Hola mis bellezos y mis bellezas, bienvenidas una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más Les traigo este look que es un maquillaje neutral con un toque de azul en lo que es la línea de agua Y este es un maquillaje que yo diría que es bastante usable Así que vamos a comenzar Y como siempre vamos a comenzar aplicando este corrector que es de la marca Avon Este es el tono neutral y lo vamos a estar aplicando con la ayuda de nuestro dedo Inmediatamente después vamos a estar aplicando este colorcito que es como un tono piel Que es de esta paleta económica que compré por Ebay Y aquí el tono lo estábamos aplicando bajo el hueso de la ceja Entonces vamos a estar utilizando este colorcito marrón oscurito Y lo vamos a estar aplicando en nuestra cuenca Y formando la especie de V en el área del canto externo del ojo Y lo estamos aplicando con esta brocha de difuminar que es de la marca ELF Así que vamos a estar aplicando y difuminando al mismo tiempo Aplicamos y difuminamos todas las veces que sea necesario hasta lograr el color que queremos obtener Una vez terminado este proceso vamos a tomar una brocha de difuminar Y vamos a volver a difuminar todo lo que podamos Aplicamos producto y seguimos con el mismo paso Aplicamos y difuminamos y aplicamos y difuminamos El propósito de esto es enmarcar un poquito la V y que se vea más intensa Luego voy a estar limpiando los bordes en el canto externo de mi ojo Con este corrector de ALMEY Y para difuminar esto vamos a estar utilizando una brocha planita Que esté limpia por supuesto Luego vamos a proceder entonces a enmarcar nuevamente con un poquito de sombra La área de la V que hacemos aquí Y así lo limpiamos bien Voy a estar aplicando este jumbo de Avon que es el tono vainilla En lo que es el pálpado móvil y voy a estar difuminándolo con esta brochita nuevamente Si hace falta enmarcar nuestro ojo nuevamente lo hacemos Y luego vamos a aplicar este tono cremita encima del delineador Del jumbo que aplicamos Luego de aplicar esto Que como ven lo estoy aplicando a toquecito Voy a estar difuminando nuevamente Para evitar que se hagan marcas demasiado pronunciadas Luego voy a estar aplicando mi iluminador de Wet n Wild Fergie En el área del lagrimal para iluminar esta área Y volvemos a la difuminación Voy a estar aplicando este delineador Que ustedes saben que estos delineadores los compré hace mucho tiempo por Ebay Y que son unos delineadores bien económicos pero buenísima calidad Y vamos a estar haciendo un delineado bastante normal No vamos a hacer un rabo muy largo Ni tampoco va a ser un delineado bastante grueso Va a ser un poquito finito Y un rabito pequeño Porque si lo alargamos mucho Le vamos a quitar un poquito el protagonismo A lo que va a ser el color azul Que vamos a estar aplicando luego Y como verán estoy rellenando bien el área Este jumbo azul que es el Blue Smoke de Eibon Lo voy a estar aplicando en la línea de las pestañas inferiores Con una brochita plana y de celdas bastante cortas Y me van a disculpar un poquito el desenfoque que hice aquí Voy a estar aplicando este color azul Sobre el jumbo que ya aplicamos Y esta paleta que estoy utilizando es de Profusion Y es la Neon Bright de Profusion Como ya les había dicho Y esto lo vamos a estar aplicando con una brocha bastante pequeñita Para que el producto no se riegue Luego de terminar con esto Vamos entonces a bajar a nuestro rostro Y vamos a estar haciendo contorno Estoy utilizando esta paleta de contornos De la marca City Color Y esta brochita que también las compré Económicas por Ebay Y son muy buenas para esta técnica de contorno Y como verán estoy aplicándolo y difuminándolo bastante bien Y esta es mi forma de hacer contorno Cuando utilizo este contorno en polvo Ya ustedes saben que todos tenemos formas en el rostro diferentes Y que cada contorno puede ser un poquito diferente De acuerdo a la variación de nuestro rostro De blush estoy utilizando este Que si no me equivoco es un blush de Elf Un Becket Blush Y difuminándolo nuevamente con lo que es el contorno Para que no queden marcas muy fuertes en el contorno Voy a estar iluminando el rostro nuevamente con el iluminador de Wet n Wild Fergie Ya ustedes saben sobre el blush En la puntita de la nariz Y sobre los labios Luego apliqué pestañas postizas Pero aquí no muestro cuando lo hago Y sobre esto entonces estoy aplicando mi máscara favorita Que es de Wet n Wild Para el labial estoy utilizando este Que es el Café Habano De Essica Y es un browncito bastante clarito Y un poco satinado Y listo bellezas y bellezos Este es el resultado final de este look neutral Con este pop de azul en la línea de agua Espero que les haya gustado Si es así regalame sus pulguercitos Si llegaste al canal por casualidad Pues no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este Muchas gracias por acompañarme Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!